¿A ti? ¿A mí? ¡El universo nos ha enviado al guerrero del dragón! ¿Qué? 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 No sé en qué estaría pensando el maestro, Uwey. ¿Qué ese pobre chico conseguirá? ¿Qué le maten? Es un ser tan poderoso, el guerrero del dragón. Apareció en el cielo y cayó en una bola de fuego. Cuando él camina, todo el suelo tiembla. Cabía esperar que el maestro, Uwey, escogiera a alguien que de verdad supiera Kung Fu. O que llegara a tocarse la punta de los pies. O al menos que se viera los pies. Pelo. Iba a decir pelo. Ya, claro. Créeme. ¿Quién soy yo para juzgar a un guerrero por su tamaño? Mírame. Estoy aquí. ¿No te vendría bien echarle otro vistazo? Oh, ahora. Ya sé que el maestro Shifu quiere estimularme y tal. Pero si no lo supiera, diría que intenta librarse de mí. Sé que puede parecer algo despiadado. ¡Ay! Pero no siempre fue así. Según la leyenda, hubo un tiempo en que el maestro Shifu cruzó su día a sonreír. Nah. Sí. Pero eso fue antes. ¿Antes de qué? Antes de Tai Lung. Ah, sí. Aunque creo que no debemos hablar de él. Bueno, ya que se quedara aquí, tendría que saberlo. ¡Alto, alto! Ya sé lo de Tai Lung. Era un alumno. El primero que dominó los mil pergaminos del Kung Fu. Y luego se volvió malo y ahora está en la cárcel. No era un alumno cualquiera. Shifu lo encontró cuando era un cachorro. Y lo crió como a un hijo. Y cuando demostró su talento para el Kung Fu, Shifu lo entrenó. Creyó en él. Le dijo que estaba destinado a grandes cosas. Pero Tai Lung nunca tenía bastante. Quería el pergamino del dragón. Pero Uwe vio la oscuridad en su corazón y lo rechazó. Indignado, Tai Lung arrasó el valle. Quiso hacerse con el pergamino por la fuerza. Y Shifu debía destruir lo que había creado. ¿Sería capaz? Shifu amaba a Tai Lung como jamás había amado a nadie. A nadie. Y ahora que podía reparar su equivocación, entrenando al auténtico guerrero del dragón, tiene que cargar contigo. Un panda gordiflón incapaz de tomarse. Nada en serio. ¡No lo aguanto! ¡Quieta! ¡Culpa mía! Creo que le he pinzado el nervio facial. Y a lo mejor también le he parado el corazón. Esto ha sido un poco violento. Maestra Tiquerasa, no quería despertarte, solo... No pintas nada aquí. Ah, sí, sí, entiendo. Es tu habitación. Lo que digo es que tú no pintas nada en el palacio de Jade. Eres una deshonra para el Kung Fu y si aún te queda, respeto por lo que somos y lo que hacemos. Tú, al amanecer, te habrás ido. Te admiro. ¡Más! ¡Eh! ¿Qué subidita? ¿Y tú quién eres, amigo? ¡Soy el guerrero del dragón! ¡Ah! ¿Tú? Él es un panda. ¡Eres un panda! ¿Y qué harás, Gordinflon? ¿Aplastarme? No me tientes. No. Voy a usar esto. ¿Lo quieres? Ven a por él. Por fin. ¡El pergamino es mío! ¡Ah! 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 ¡No!